Oh Señor Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en los cielos Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en los cielos Desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en los cielos Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo El poder de Dios está derramando el poder de Dios El poder de Dios Está derramando el poder de Dios El poder de Dios Está derramando el poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Jesús Cristo De la nubana no apuesta en el madero Jesús Cristo ha resucitado Con las fechas de mis hijos El ministro de la nubana no apuesta en el madero Con las fechas de mis hijos El poder de Dios El poder de Dios Está derramando el poder de Dios El poder de Dios Cosa de los ensayos Jesús Cristo ha resucitado La nubana no apuesta en el madero Hay poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, está tomando Y el mando que está seguro que Cristo viene de nuevo Levanta tu mano al cielo y por el fin, el mando de Dios El mando que está seguro que Cristo viene de nuevo Levanta tu mano al cielo y por el fin, el mando de Dios Levanta tu mano al cielo y por el fin, el mando de Dios Levanta tu mano al cielo y por el fin, el mando de Dios Levanta tu mano al cielo y por el fin, el mando de Dios Levanta tu mano al cielo y por el fin, el mando de Dios Tu eres mi todo Dios, tu eres mi todo Mi portalesa Mi porfa de verdad, 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 mi ¡Gracias por ver el video! 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 Que suba, que suba la luna, que suba, que suba la 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 Pero que lindo se ve, al pueblo de Dios Pero que lindo, aleluya Al pueblo de Dios Maravilloso se ve, al pueblo de Dios Pero que lindo se ve, al pueblo de Dios Maravilloso se ve, al pueblo de Dios Alubando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría Aquí en la convención cayó el poder de Dios nadie puede vivir esta vida Si te te ha manifestado, su presencia bendice en mi vida Que me avise la prueba del encanto Nadie puede vivir la vida de luchar Su presencia bendice en mi vida Ay, lo siento a las manos, lo siento a los pies Al切on a las manos, lo siento a los pies Al切on a las manos, lo siento a los pies Al切on a los pies Al切on a los nuevos ríos Al切on a los nuevos juegos Ay, síntelo como un río Ay, fuego me te costé Ay, fuego me te costé, recibe, me te costé, me luchara Ay, fuego me te costé, ay, fuego me te costé Cuando me te puisé de la cabeza, de la cabeza a los pies A mí me llama Un recospe, a mí me vive en el peor A mí me llama Un recospe, a mí me llama Un recospe De la cabeza a los pies Recibe al Espíritu Santo Con gloria a su nombre Vuelve a Dios Vuelve al Espíritu Santo Vuelve a su presencia Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora Recibe sanidad Recibe liberación Recibe sanidad Recibe liberación Recibe sanidad Recibe liberación Recibe sanidad Recibe liberación Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe sanidad Recibe liberación Del alma, del fuego Y de los espíritus Recibe ahora Recibe sanidad Recibe liberación En el nombre de Jesús 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 Se rompen las cadenas Se rompen las criaturas Se rompen las cadenas Se rompen las criaturas Se rompen las cadenas Se rompen las criaturas Recibe poder Recibe poder Recibe poder Recibe el poder Si está vivo alábales Los muertos no le alaban, los vivos si le alaban Los muertos no le sienten, los vivos si lo sienten Los muertos no le alaban, los vivos si le alaban Los muertos no le sienten, los vivos si lo sienten Si estás vivo alábales 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 ¡Oh Gloria! ¡Oh Gloria! ¡Se prendió, se prendió! ¡Esta fiesta se prendió! ¡Se prendió el fuego! ¡Se prendió el fuego aleluya! Siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios. Y no me soltaré, y no me soltaré, y no me soltaré, con la fuerza hermano a la lucha. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Bendíceme, 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 bendíceme ahora, 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 Bendíseme, bendíseme, bendíseme Levanta tus manos y dale la gloria Levanta tus manos y dale la gloria Levanta tus manos y dale la gloria Y dale la gloria, oh Señor Y dale la gloria, la gloria es de Dios La gloria es de Dios La gloria destacándose de los mayores De la primera, la gloria destacándose de los mayores La gloria de Ecuador, la gloria de Guayaquil, la gloria de Durán, será mayor que la primera, será mayor que la primera. Hoy lo profetizó y Cristo lo confirmó, hoy lo profetizó, el poder se derramará, el poder se derramará. El poder se derramará, el poder se derramará. Se está derramando, se está derramando, se está derramando. Guía su nombre, guía su nombre, guía su nombre, guía su nombre. Quien vive hermanos, guía su nombre. Quien vive hermanos, guía su nombre, guía su nombre. Guía su nombre, guía su nombre. Guía su nombre, guía su nombre, guía su nombre. Guía su nombre, guía su nombre, guía su nombre. Guía su nombre, guía su nombre. Oh gloria te vive, oh gloria te vive, adorale, adorale, Él se mueve en medio de la alabanza, Él se mueve en medio de la adoración, aleluya, y a su nombre gloria.